Danilo Gil, primero, saber cómo estás, qué es lo que sucedió principalmente. Estoy bien, para llevar tranquilidad todo, pero bueno, estoy caliente nada más. Venía llegando al frenaje para la salida a la recta, lamentablemente el bestia de Arguizaín se tira a la derecha, deja pasar los autos adelante y se mete como un animal a la pista y me agarró en la rueda atrás y empezó a dar vueltas. Fue antes de llegar al frenaje, así que seguro, por lo que dicen todos, 17, 8 vueltas y fueron arriba al asfalto, pero estoy bien. Estoy caliente nada más. ¿Algún golpe de consideración, Danilo? No, 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 no tengo golpe, solamente lástima por el auto que nos va a costar mucho arreglarlo, pero bueno, ya está, el automovilismo es así y hay que asumirlo. Con respecto a los golpes y demás, la gente de la Asociación Argentina de Volantes te dijo algo, tenés que hacerte estudios. No, no, estoy perfecto, déjame agradecerle porque la verdad me atendieron muy bien, pero bueno, una pena que se haya roto el auto así por consecuencia de otro piloto, porque la verdad que no tuve nada que ver, me decí que me iba afuera y me volcaba yo, bueno, pero la lié arriba como un boludo. Por último, ¿elevaste algún tipo de pedido a los comisarios deportivos por la situación en Pita? No, no hace falta, yo creo que cuando vean el auto se van a dar cuenta, pero bueno, ¿qué se le hace? Ya está grande el señor, no tiene que correr más me parece.